Señoras y señores, a partir de este momento, en el aire de la radio, hablemos al Pepe. Un espacio para analizar y opinar sobre las inquietudes más relevantes de la vida cotidiana. Hablemos al Pepe. Vamos a hacer un discurso, que se queden contentos. No sé qué tenemos que hablar. Escríbenos un SMS con la pregunta que te inquieta y hablemos al Pepe. Me llamo Pepe. Hablemos al Pepe. Vamos a hacer una encuesta como yo. Y como no podría ser de otra forma, sin lugar a dudas, está llegando a nuestros estudios. Ya está aquí con nosotros. Les presentamos a todos ustedes. Yo lo miro y ya me empiezo a tentar solo de verlo. Solo de verlo. ¿Cómo estás, Pepe? Porque realmente ha llegado con todo. Semana tras semana se viene renovando. Y bueno, tiene que estar con nosotros. ¿Cómo está, Pepe? Y bienvenido a Sky Power la tarde de domingo. Sí, sí. Bueno. Gracias. Estoy sentado. Tomó su lugar ahí sin que nadie le diga nada. Y se sentó. Ahí está. Ando como perico por mi casa. Lógicamente, sin lugar a dudas. Usted se siente cómodo en cualquier lugar, ¿no? Sí. Menos en algunos países. Ah. ¿Dónde está? Eso es otro tema. Bien. Acá estoy bien. Se siente bien, se siente cómodo. Son buenos ustedes, ¿no? Lógico. Tratamos de transmitir eso al menos. ¿Usted qué siente? Y yo en este momento estoy sintiendo un calor. ¿Qué pa' qué te cuento, mija? Pensé que me iba a decir que estaba con hambre. Pero me imagino que ya almorzó. Ya está haciendo una sobremesa larga. Sí. Me comí una picaña brasilera. ¿Qué pa' qué te cuento? Y un súper baurú. Ay, mi cotas son. Casi me revienta el ombligo. ¿Anduvo por Brasil, Pepe? Sí, pero venía a Brasil. Cuéntenos un poquito de su visita. ¿A dónde? Por Brasil. ¿Qué? No estuvo por aquellos lados. Sí, estuve diciendo cosas ahí con los cariocas, no sé. No sé, vos preguntás y yo te respondo. Vio de la forma en que lo recibieron. ¿Qué piensas al respecto? Es el gurú. Es un recibimiento masivo. Bueno, evidentemente, es increíble. Se equivocaron los muchachos. No me entendían un pepino lo que yo estaba diciendo. Y yo creía que me estaban saludando. Decían, gurú, gurú, gurú guacho, querían decir. Y les salió gurú, metió en la pata. Pero sin lugar a dudas, han de haber pensado antemano que usted se iba a dar cuenta. Usted es una persona muy inteligente. No crees que lo tengan como un... Pero yo no lo voy a mullar, mija. Que se queden contentos. Me quieren decir gurú que me digan gurú. Me quieren decir el pepe que me digan el pepe. Se me quieren mandar para casa también. Pepe. Sí. ¿Comió gurú entonces? ¿Quién te dijo? Usted dijo recién. Ay, soy un barriga fría, por favor. Sí, comí un gurú. ¿No vio que hay torta también para comer? ¿De casamiento? No. No me gusta. ¿No le gusta la torta? No, no. Porque no sé, no me gusta. Pasamos una noticia que una torta de... Hace 60 años atrás están comiendo. ¿Ustedes comen torta de casamiento? Una torta de guay, imagínese. Llevan comiendo 60 años. La misma torta. Imagínese usted, la indigación que puede agarrar usted. Me imagino. Pero quizás si ustedes lo convidan, no va a decir que no. Bueno, mija, caballo regalado. No se le envía los dientes, está, pero... Una torta con 60 años, ¿a quién se le ocurre? Prácticamente de su edad, un poco más. No sé. Un poco menos. No, es un agravio. Está grabado, mijo, esto, ¿no? Usted ahí, Martín Dupont, que se presentó ante mí hace un rato. ¿Ah, lo conoció? Usted quemó a todos los cordones. Está grabado, ¿no? Ah, está. Puede ir a juicio usted, no se me haga la loca. No, no, por favor. Disculpe, acá lo queremos tratar. ¿Cómo que se sienta años? Que se sienta cómodo. Tengo un poco más, mija. Y con mucha cultura. Sí, me falta respeto. Bien llevado, bien llevado. Sí. No me vio así, que parezco Richard Gil, uruguayo. Totalmente, sin lugar a dudas. Por eso tiene esa cualidad, eso especial que lo hace que Sky Power lo reciba, como siempre. Estamos muy felices de que esté aquí, Pepe. Bueno, está. Le gusta tuyo, como siempre digo. Bueno. Saludos para la piba, los pibes, que están escuchando. Bien. Bien, bien. Eso es muy importante. Que reciban su saludo, sin lugar a dudas. Sí, para lo de Brasil no le voy a decir nada. Capaz que ni me entiende. Cuéntenos, ¿cómo se llevó con el portugués allá en Brasil? ¿Qué le pareció? ¿Le dificultó mucho? No le entendí un pepino lo que me dijo el portugués. Pero zafó, sin lugar a dudas, zafó bien usted. Sí. En eso, el pibes se caracteriza. Yo creo, con todo respeto le digo, ¿eh? Sí, con todo respeto. Hoy, hoy. Y él me decía hoy. Yo pensaba que estaba hablando de hoy. Y él me decía hola. No teníamos un pepino. Pero está. Pero se defendió bien. Sí, como siempre. Como siempre. No te olvides de que yo es multilingüe. 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 Hablo multilingüaje. Bien. Bien, bien, bien. Una es cosa para lo que me sirvió viajar, ¿viste? Totalmente. Ah, o sea que habló el portugués usted, Pepe. Y yo lo intento. Habló con el portugués. Sí, bien. ¿Y con el cristiano habló? ¿Eres, Ronaldo? Sí. No. No estaba. Yo estaba. Fui hasta la calle y le golpeé la puerta y me dijo, no estoy. No estaba. Bueno. Pero, ¿entonces cómo se apronta ahora para...? ¿Tiene una gira por Estados Unidos, puede ser? No, no sé dónde sacarte eso. Me parece que se me está filtrando la información. Sorry con el que yo me. Sorry con el que yo me. Yo no te voy a contar nada. Pero maldita en inglés usted. Se hace lo very possible. Porque me era difícil. Pero está, se hace ahí. ¿Pero le resulta más difícil el inglés o el portugués? A mí me resulta difícil el español. ¿El castellano? Sí. ¿El uruguayo? El idioma más difícil del mundo. ¿Sí? Ni lo que hablamos español lo hablamos bien. Imagínese lo otro. Los chinos hablando español. Habla mejor que nosotros. Sin lugar a dudas, Pepe. Sí. Sí. Yo le conecté un mío. ¿Está? Perfecto. ¿Se entendió? Se entendió clarito. Bueno, está. Vamos a otra cosa. Cambiame el bife. ¿La Manuela, Pepe, la trajo hoy? No, la dejé en casa. ¿La dejaste? No, porque todavía quedan inundaciones en algunos lugares. Tener razón. No, ya sé que se me quede por ahí medio perdida y se me la lleve el agua. No puede nadar la pobre. Claro. Sí, tres patas, hermano. ¿Se lo lleva la corriente? Sí, sí. ¿Dónde va a parar el pobre? No va a ser el camaleón, va a ser la Manuela. Se va y se lo lleva la corriente. Totalmente. Quedó en casa. Quedó en casa. Dejé un poco de guiso agua y que sobró el mediodía. ¿Y qué piensa, Pepe, de la chica, si le puedo hacer una pregunta, qué piensa de la chica que se quiere adueñar del sol, que quiere comprarlo de alguna forma y demandar, es más? Usted también le hizo eso. Y es que está en la web, tío. Es noticia. No te puedo creer. Quizás insólita, pero no sé, a usted no le parece insólito. Y mirá, yo no te quería contar. Pasó desapercibido para usted. Sí, pero yo era uno lo que quería comprar una parcela, mija. Un tipo brillante como yo. Se me dice, está en el sol. No está, me tafaron. No compro más ni veis. Mejor me voy para otro lado. Claro. Yo pienso que quizás por el presupuesto también, ¿no ves? No, no te creo. Es un tema que sin lugar a dudas. Donde manda capitán, no manda marinero, obvio. Como es, Pepe. Usted tenía que ver a él. Vos sabés de eso, ¿no? Ese es mi parecer. Se habrán puesto el freno. Freno en mano, mijo. Si no hay parada, bájese en la próxima. Muy bueno, Pepe. Muchas gracias por su aporte, como siempre. Recibirlo aquí en SkyPower es un placer. ¿Verdad, José? Está bien, está bien, está bien. Bueno, gracias. Muchas gracias, Pepe. Un saludo a todos los que te están escuchando. Sean de donde sean. Un saludo al Pepe. Hablemos al Pepe. Totalmente. Hablemos al Pepe. SkyPower. 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 Somos luz en la oscuridad.